Los tsunamis generados por terremotos, especialmente aquellos que ocurren en el campo cercano, demoran pocos minutos en manifestarse en la cosa. Es por esto que una evaluación rápida del terremoto permite estimar su potencial tsunamigénico, es decir, el potencial de dicho terremoto para generar un tsunami. Con el objetivo de cubrir esta necesidad de información, la Oficina de Procesos y Análisis, o PA, del Centro Sismológico Nacional, opera las 24 horas del día, los 365 días del año, y le permite al CSN estar siempre alerta a cualquier evento sísmico que pueda ocurrir, determinando los tiempos de llegada de las ondas sísmicas, además de datos relevantes como tiempo de origen, coordenadas geográficas, profundidad y magnitud, entre otras variables. Cuando los eventos sísmicos son reportados como percibidos por informantes del Centro de Alerta Temprana de Senapred, ex Oficina Nacional de Emergencia, sus parámetros se publican en la página web sismología.cl y se envían por correo electrónico a los organismos que forman parte del Sistema de Protección Civil. Dentro de un plazo de 5 minutos posteriores a la ocurrencia de un sismo, la OPA tiene la obligación de entregar un informe preliminar de los eventos sísmicos, con magnitud igual o superior a 3.7 y 20 minutos para emitir un informe final, resultado de un análisis donde se incorporan registros de un mayor número de estaciones sismológicas, con el objetivo de refinar los parámetros entregados inicialmente. Una vez entregado el reporte final, la información sísmica sigue siendo analizada y actualizada en la página web, en la medida en que corresponda y se comparte con agencias internacionales dedicadas a la recopilación de datos sísmicos. Con el objetivo de garantizar el envío de información de manera oportuna, la OPA cuenta con diversos sistemas de comunicación, entre ellos radios y equipos satelitales, además de los tradicionales como Internet y telefonía, manteniéndose así en permanente contacto con sus contrapartes en el sistema de protección civil. Junto con el análisis y el procesamiento de datos sísmicos, el personal de la OPA se encarga también de monitorear y reportar el funcionamiento de las estaciones sismológicas, que transmiten sus datos en tiempo real, así como responder las múltiples inquietudes de los interesados de la información sísmica.